Dicen que estoy medio loco por ti, porque no te he podido olvidar Si supiera lo que traigo dentro de mi alma, nadie se reiría de mi Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer ¡Vaya, vaya! Porque yo vivo enamorado de ti Porque yo sigo enamorado de ti Porque yo vivo enamorado de ti Cierro mis ojos y solo miro a ti Porque yo vivo enamorado de ti Porque yo sigo enamorado de ti Porque yo vivo enamorado de ti Cierro mis ojos y solo miro a ti Dicen que estoy medio loco por ti Porque no te he podido olvidar Si supiera lo que traigo dentro de mi alma, nadie se reiría de mi Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer Porque todos alguna vez, han llorado por una mujer Porque yo vivo enamorado de ti Porque yo vivo enamorado de ti Porque yo sigo enamorado de ti Porque yo sigo enamorado de ti Porque yo sigo enamorado de ti Cierro mis ojos y solo miro a ti Y ahora, los chupes jóvenes de Jorge Tocchi Que yo sigo enamorado de ti Que yo sigo enamorado de ti Gracias por ver el video